Caballo que alcanza, caballo que gana, después de dos derrotas, dos victorias se instalan en la final de lucha capital, ¿cómo te sientes? Me siento muy contento ante un rival muy fuerte que demostró que luchando con el corazón, no importa las lesiones, los golpes que te des en el momento, le echó todo lo que traía y así fue, entregamos el corazón, cuando ocupas el corazón sale todo, te sale el 2000%. Sabe mejor remando contra corriente, no empecé el torneo mal y ahora de qué manera vas hasta la final. Así es, gracias a Dios, pues bueno, les tengo palabras, estoy muy contento, muy emocionado de esto que estoy viviendo y no pienso dejarlo, ni ir para atrás, al contrario, prepararme día a día, física, luchística y mentalmente. Estás la cara por la Liga League del día de hoy. Así es, siempre con la playera bien puesta, donde sea que me presente, la gente sabe que Golden Magic trae la playera bien puesta de lucha libre. En la final se puede dar una revancha contra la lucha, brother, es que es pentagon. Me encantaría, en verdad, es lo que busco, es lo que busco y yo encantado de la vida. Gracias.